Nothing can stop me, I'm all the way up All the way up, all the way up All the way up, I'm all the way up All the way up, I'm all the way up Hola que tal como estan? Espero que se encuentren muy bien Mi nombre es Raul Mary, mas conocido como el mismisimo Mr. Spidey Espero que todos ustedes se encuentren bien chicos ahí en sus casitas Vamos a volver con un poco de Team Fortress He estado jugando ya un poco Voy a conectar la batería si no se vaya igual Ok, que más decirles Pues he estado metido ya más en el mundo Team Fortress 2 Gracias a un Discord de cierta persona que no voy a comentar en ese video He comprado cosas y todo eso como los viejos tiempos He comprado un item que me había gustado tanto en mi época de F2P Si yo ya de F2P trajeaba cosas ¿Dónde está esa cosa? No me acuerdo como se llamaba el Brain Bucket Ahí está, esto Esta maravilla de Hat Ay Dios mío, que la Hat Esta maravilla me la había comprado yo Pero lo había vendido Porque ahí dije, no necesito revs y lo terminé vendiendo Pero me gusta bastante, así que lo he comprado nuevo Voy a checar si es que mi internet está bien Y vamos con el juego ya A ver, ustedes saben, yo no hago cosas raras Yo hago partidas casuales y punto Videos que duren 10 o 12 minutos para más entretenimiento Así que hasta luego chicos, chavales, morros, lo que sea Hasta luego Ay, no saben cuánto he esperado Para una partida Casi lloro ya A ver A ver, agua, 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 que Aguanta perro, aguanta perro Bueno, bueno, estamos empezando recién la partida A ver, qué, 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 qué pedo A ver Ah, está bien Ay chicos, mucho tiempo ha pasado Desde el último video de Team 4D Sí, sí Ha pasado bastante tiempo Ay no más Ahorita, ahorita Aquí estoy probando A ver si es que todavía estoy apto Para jugar al game Ay, casi me lo devuelve El hijo de su madre Últimamente he estado viendo bastantes canales de YouTube Acerca de la hype Porque somos tan puros Quispe mamani Peruanos Peruanos serben Ok, he estado viendo bastantes videos de ¿Cómo se llama? De YouTube de Team 4D Últimamente Porque he estado viendo pues Esos canales Porque he querido volver a Team 4D Es por eso que estoy viéndolos de nuevo Y me han encantado bastante No voy a decir cuáles son Porque he visto bastantitos No me acuerdo los nombres de todos Así que Solo me acuerdo de uno Uno bien perrón ahí Que se llamaba Ronner Se llamaba Mr. Spy No, mentira Ese carnal es bien Ay, si me da cólera que se Para legeando Esta cosa Y encima me va 60 FPS en el action No mejor a veces Action No mejor a veces A ver ya Ay, que aburrido Esas esperarnos Aquí va a subir el payero Ay Ay Ay, Dios mío Al menos Lukoazang nos está apoyando El auifu del grupo Bueno Tenemos que reconocer Que nuestro equipo No es tan bueno Pero Es lo que hay Es lo que hay No hay que molestarse Con los equipos Dios mío Yo me acuerdo Que antes Hace años ¿Por qué se comienzan a ir? No manches No importa Hace años 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 Muchos años Yo Bueno, no Creo que hace poco No más Yo me molestaba bastante Con los equipos O sea, decía Ay, ¿por qué son tan noobs? ¿Por qué son tan noobs? Y decía No manches ¿Por qué son tan noobs? Y comenzaba a insultarlos Y me daba cuenta No, no manches ¿Por qué insulto a alguien Que tal vez sea nuevo O tal vez no seamos El mejor equipo? No, no insulten a sus equipos No, no manches Yo he cometido el error De insultar a bastante gente Y como que duele insultarme ¿Quién es este ídolo? Hijo de la chingada Lo llevé hasta arriba Ah, no Pensé que era No manches Me desconcentré Pinche scout Salí volando ¿Qué pedo? Ay, me divierto Me divierto Y ya saben, ¿no? El Spade recomienda No enojarse Con su equipo ¿No? Saben una vez Una vez Me acuerdo que Era Era en un mapa así De nieve No me acuerdo ¿Qué mapa era? Ay, ¿por qué salta yo? Dale a alguien por la Y me saca crítico a mí No importa Les sigo contando la historia A ver cómo era Estaba jugando en un mapa Me había comprado La Vegas ¿Cómo se llama? La escopita casi La bazooka del mendigo Y pues me gustaba mucho Esa arma Era mi preferida Para resolver Antes de que la nerfearan Era en un No, no Creo que ya la había nerfeado Estaba ya dándole Los últimos Como que Los últimos ya Esperanzas al arma Yo pensé que sí Era buena Pero creo que Hicieron que el daño Baja No me acuerdo La verdad no me acuerdo Éramos un equipo De pocas personas Y yo me acuerdo Que terminé Volando por los aires Con ese lanzacohetes Y yo me terminé Salvando la partida No manches Y un güey Me puso en mi perfil Que lo había hecho bien Pero creo que al final Hijo Cuidado chicos Hay un spy bien pro aquí Y pues el chico Creo que al final Borroso comentario Porque no me conocía El güey Pero igual Ay no Ahí me da Ahí me da Ay carajo Ahí me da Ay no manches ¿Dónde está ese malito spy? Ahí me da Ahí me da Mejor subo En mi spam Carajo Muere No creo que se haya salvado De ese mal Ay joder Chica Habían puesto un teleport En nuestra base Chicos Al menos ya lo Ya lo destruí Tenía que ser mamani Tenía que ser mamani Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Ay que chistoso Ok Tú no eres spy No maldito Carajo Casi me muero El spy Uy Ay la madre Buena jugada Buena jugada De madre Güey No importa No importa GG Al menos terminé Con 20 puntitos Ahora vamos a hacer El equipo azul Creo No importa No importa Yo digo No es culpa De tu equipo Es culpa De tu maldito Retrasado Bueno no Fue mi mejor partida Pero Obviamente Yo he jugado Un montón de partidas Ya que he grabado Y al final dije Ay no Que asco Que asco No termine subiendo Porque No No Yo no sentía Que era Tiempo de subirlo Porque Los videos eran Un poco Retrasados Ay no más No más No más La decepción La traición Amigo Médic ¿Por qué no me curas a mí? No No le quiero hablar igual O sea como que Ya Médic Dale dale Ya Popéalo Popéalo Gracias Hice lo que pude Hice lo que pude Ya Ya Y Ay Ya Bueno Bueno Chicos Espero que se hayan divertido Con el gameplay De hoy Al final No pude Seguir encontrando Más partidas Por el simple hecho De que A cada Rato Se me iba el internet Si 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 Como lo comenté Al principio del video A cada rato Se me iba el internet Y No podía jugar Así que Espero que se hayan divertido Recuerden Consejo del Mr. Spidey De Raul Merri No se noquen con su equipo Si pierden No mames Yo también cometí el error Pero te lo digo así De patas De amigazos Una muy buena partida Tengo que Rescatar que me he esforzado Tratando de Salvar a mi equipo El último aliento Que di al final Ya no pude hacer más Pero no importa Lo que cuenta Es Lo que cuenta Es el esfuerzo Al final Así que Ya saben chicos Aquí se acaba el video Ni en más cosas Espero que se hayan divertido Con esto Voy a seguir trayendo Más Team Fortress 2 En futuros días Me ha encantado Volver a jugar Team Fortress 2 Team Fortress 2 Es un juego magnífico Comunidad magnífica Lo único malo es mi internet Caquita Pero eso no importa Es lo de menos Cuídense mucho Ay pero siempre me olvido del otro Amor y paz Adiós Cuídense mucho Ustedes saben que los quiero Bye Más Team Fortress 2 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 ¡Suscríbete!